Bueno, en cuanto a Michele, es un pinche de gran calidad, nosotros lo conocemos, nos dominó cómodamente en Bayam. Góngora es surdo igual, pero tiene otras características, otro sistema de picheo, del cual no voy a comentar. Pero sí, lógicamente, nosotros nos preparamos siempre de acuerdo al rival. Sabemos que Góngora, por su curva, etc., que es grande, y eso da otras posibilidades. Michele es un tipo de que es siempre trabajando para las esquinas, etc. Pero sí, hacemos ajustes en los mítings que damos, hablamos de las características, y bueno, hoy nos salió bien, porque la gente atacó los primeros cines, y yo creo que nos dio la ventaja cómoda para después tener el juego, ¿cómo se llama?, con los relevos que teníamos en el bucho. Entonces, bueno, no había casualidad ya con la ventaja que teníamos. En cuanto al lanzador del jueves, debe ser César Casillas, porque tiene descanso de lamentario. Es decir, además es un pinche que sabe trabajar en este nivel del despleo. Y tenemos hoy, inclusive tuvimos que analizar si habría Mojena o habría Castillo, que lo ha hecho bastante bien. Decidimos que Mojena era antes, y si había relevo largo, era Castillo. Los de atrás siempre van a ser los mismos, Kelvin, Santana y el surdo paladero. Pero bueno, nos dio la posibilidad de eso hoy, de que Mojena ha trabajado cómodo, y quizás podamos estar sin ningún problema a César el próximo vuelo. Gracias. 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 Gracias.